¡Buenos días a todos y bienvenidos a Rainbow Six! A METO 2033 Redux, capítulo 16 Y nada, nos quedamos aquí en el D6 Habíamos bajado, habíamos encendido la refrigeración O la ventilación, vamos Y estamos intentando pasar por zonas ¡Míralo! El mejor tren del mundo, tío El mejor tren del mundo Y nada, lo dejamos por aquí, tío A ver, un momento Cuidado, esto pega bonito y fuerte Hostia, qué asco, tío Hostia, qué asco, loco Si en el capítulo anterior ya dio asco Los escorpiones esos Imagínate esto, lo que habrá aquí, tío Es que no recuerdo exactamente lo que había Pero daba puto asco, ¿vale? Un momento, gente Tío, es que no miráis nada Podría haber aquí munición, ¿sabes? Yo qué sé Comida, agua El racionamiento militar era bastante bueno, tío En temas de... Dios, cuánta munición Me cago en la hostia, tú Maravilloso Una llave ¿Ves? Es que hay que mirarlo todo Hostia, el libro, tú El 2035, que este ya es el último, ¿no? Está el 33, el 34 y el 35 ¿Qué? ¡Hostias! Hostia, está en la puerta Vladimir, esta es tu especialidad ¿Qué necesitas? Déjame que piense Hostia, qué guapo tú Instrucciones A124, página 3 Panel DS22 Ah, claro Aquí está ¿El qué? Excelente memoria, Vladimir Joder Siempre dije que el ejército Era una institución llena de talento Por fin toda esa formación me vale de algo Funciona Qué material más excelente ¡Oh! ¡Excelente! Primero Muerto Segundo Destruido Tercero Cuarto Quinto Octavo Décimo No puede ser Ahí, ahí hay uno Ahora conseguiré toda la información ¡Oh! ¡Qué diablos! ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior Según los planos no es complicado Casi todo está automatizado Voy yo sin problema No te rías, no te rías No te rías que voy yo ¿Por dónde bajamos? Eso Bueno Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No No queda más alternativa No Hazlo Gracias, bolodia Quédate aquí Atento a las lecturas Lo haré O sea, espérate un momento Somos conscientes Primero Hemos visto como huevos Y como mierda biológica ¿Vale? En pisos inferiores Está hablando de apagar las luces ¿No suena todo eso a escorpiones Que si no les das luz Van a por ti? ¿No suena eso? Porque a mí sí Y lo voy a pasar muy mal Seguidme Seguidme Me cago en la hostia Tú Qué asco de batería militar Tenía esto para funcionar Tú Pasa, pasa, hombre Aquí empujando a copón ¡Hostias! Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil Aquí vienen los hijos del apocalipsis Pullman Cambio de planes Quédate con Vladimir Y defiende esta posición Ya ves Si pasa cualquier cosa Enviaré a Artyom Buena suerte a todos Venga, vámonos Puto asco, tú Dale, 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 dale La hostia Qué puto asco Mira todo eso, tío Así no se puede, eh Así no se puede, tío Con lo bonito que era todo con luz Míralo ahora Se ha puesto la máscara Ahí también Voy a recargar ¡Oh! Qué tarde es Vámonos No, no, no Hay que salvar el mundo Adiós Radiación, tú Mira eso, tío Qué puto asco Loco Adelante Tú primero Mierda El ascensor está ahí Pero la puerta está cerrada Vale, tendremos que dar un rodeo Si te coges a estos huevos Llegas arriba, eh Vale, filtros Esto me va ¡Hostia! Vale, qué puto asco Loco No te avances tanto Deja que explote esto Pero es que el lanzallamas aquí me iría de puta madre Pero si no hay ni uno, tío ¿Sabes? O lo pillas Antes ¿Ah, si lo disparo antes No suelta un huevos? Puto asco, tío No avances, tío Espérate Paciencia, coño Pero quieres morir Vale, si los abres antes No vienen huevos, eh Esto me acuerdo Porque lo estuve viendo Estuve viendo una serie muy antigua ya Ahora ya Como 6 o 7 años de ella De Alex el Capo Que estuvo subiendo En su día el juego Pero era el Metro 2033 No era el Redux ¿Vale? Era el 2033 Era el original Por decirlo así Y esta zona es súper chunga En el Metro 2033 En el Redux Redujeron mucho La dificultad en esta zona Porque era súper chunga Te venían Pero no uno, dos, tres huevos De estas bolas raras Que te vienen Te venían 15.000 Y con este tío Tenías que defenderlo todo Y si te Y si lo mataban Tenías que reiniciar Recuerdo que era una cosa así Era una barbaridad ¿Vale? Y después Vi que en este juego Habían esto Arreglado Porque era Era una barbaridad, tío Por estar jugando normal Había una dificultad ahí Que daba puto miedo ¿Sabes? Hay un montón De molas de estas Por todas partes Mira eso Mira eso Mira esto O sea Yo no sé En qué momento Mira eso Creo que eres inmortal Tú no O sea Yo no sé En qué momento Le pareció esto Buena idea A los creadores del juego De verdad O sea He muerto O ha muerto él Milen ha sido asesinado ¿Habéis visto La cantidad de bolas Que hay? ¿La habéis visto? ¿Quieres dejar De andar solo Por favor Y esperarme? Tengo que ir disparando Esto porque tú No eres capaz ¿Quieres dejar de...? ¿Quieres dejar de hacerte El chulo Y disparar A los nidos Estos De mierda Aquí sí que Aquí sí que suelta Vale, vale, vale Santo, qué asco Tú Me gustaría mucho Un lanzallamas Te lo digo muy en serio Tío Porque estoy seguro Que contra los escorpiones Y tal puede ir muy de puta madre Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Esto que hemos hecho ¡Ustias! ¡Hemos esperado Vuestra llegada! Somos aquellos Que llamáis Los observadores Invisibles Ha llegado Vuestra hora Y ahora Sentiréis Nuestra ira Bulman Deja eso de una vez Ah, vale Que era Bulman Coño Tengo la señal De los interruptores Del ascensor En mi consola Vale Voy a activarla Podéis montarla Espérate, eh Que estoy buscando ¡Qué asco! ¿Cómo puedes ver Esa mierda Después de todo esto? O sea, tío Es que no sé Que son los observadores Invisibles ¿Son los aliens Esos? Vámonos Coronel Vayan a la sala Del reactor Verán el reactor Principal en el centro A la izquierda De la sala de control Hay un ascensor Que baja hasta la planta Tendrán que subir Por las escaleras Activen el panel De control Con la palanca grande Luego les diré Que deben hacer Después ¡Oh, Dios mío! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué cojones! Arañas, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ah, ah, ah! ¡Vladimir! Ojalá pudieras ver esto No, Vladimir Prepárate, Artyom Ojalá no lo tengas que ver Esto va a ponerse caliente ¡Qué puto asco, loco! Y además los Los FPS han bajado Como 14.000 millones de veces ¡Ah, ah, ah! Suelta, suelta ahí El huevo El huevo ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? No Yo voy a morir seguramente Dios, que mal va el fuego ahora ¡Genial! ¡Vamos a pintar las paredes de rojo! Madre mía, tío ¡Qué puto asco, eh! Vale, fuera eso Que me avance Porque el tío este No, no, no No sabe de... No sabe esperar No, no, esto Esto es muy bestia, tío ¿Qué coño es esto, tío? ¡Qué asco! No suelta mierda No, suelta lo siguiente, tío Me cago en la hostia, tío Quita, 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 quita Madre mía, vaya dos cojones La caja de la escalera Está aquí No te voy a engañar, tío Tengo miedo Pues sube, coño ¡Qué mal va el juego aquí, por Dios! ¡Vamos al búnker de prisa! De solo verlo me pongo enfermo Madre mía Usa más incómodo las escaleras de este juego, eh Madre mía, 11 horas de filtros ya tengo ¿Dónde está la palanca? Ajá Vale, cambiamos ¡Oh! Vale, vale Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo Sí, pero con todo este bicho, no sé yo, eh ¿Qué? ¡Madre del amor, hermoso! ¿Qué ha sido eso? Pero ahora se resiste Esto se pone peor a cada paso que damos Sistema de activación manual e hidráulica Maldición ¡Artyom! ¿Qué? No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora Dime ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina Vale Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo Vale, en marcha Voy Ahora o nunca Ahora, ahora Puto asco, tío Vale, va hacia él, ¿no? Todo esto Es que esto me da a mí y muero al instante ¿Sabes? No me jodas ¡Ay, Dios! Que va por mí también, tú Esto es puto ácido, ¿sabes? Yo no sé cómo no estoy muerto Muy bien Muy bien, juego El tema de las escaleras es horroroso, tío Lo peor es que no mejora, ¿eh? Con el tiempo Ya te digo yo que todos los juegos son así de incómodos, tío Vámonos A ver Vale Tengo que llegar a las zonas esas del hut este, ¿no? A ver Vámonos Hay que hacer las barras Se ha alcanzado la zona de contacto Pues venga Ya, ya, ya Pero cómo le doy yo Solo me ha dicho movimiento sexy Ah, mira Puedo bajar con el ratón Vale Pero protégeme o algo, loco Haz algo Tira bazocazos ahí Venga, hay que mantener el click Madre mía, tú Vale ¿Listo? Listo A por el siguiente, venga Más Un poco a la derecha Venga No 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 acaba de Ahí Ahora ¿Qué, coño? ¿Por qué no va esto? ¿No funciona o qué? Vale Pues dale Dale contacto No se mueve, ¿eh? Ahora, ahora Sube Madre mía, tío Y el tío ese No hace nada, ¿sabes? Estoy en llamas, tío No me jodas Es que no puedo hacer nada Para protegerme, ¿eh? No te creas tú Que tengo yo algo Extrayendo las barras Venga Venga A tomar por culo Vamos a subir esto un poco Rápido La siguiente barra está aquí Madre mía, tío Ah, he muerto Estupendo Hay que ir rápido Ya está No tiene más, tío Ya está, ya está Ya está, ya está Pues ya está Venga, coño Hay que irse Hay que irse Zona segura Hay que volver Voy Hasta ahí No sé, hay como una zona verde ahí, ¿no? Pulsa, ¿eh? Para dejar Vale Ay, qué minijuego más horrible, tío En general, ¿eh? Que tengas que morir No le veo sentido, tío O sea, házmelo hacer Pero que no dependa Mi vida de ello, ¿sabes? No sé Tampoco hace falta aquí Que todo te dispara Y todo te mate, coño A ver, tío ¿Qué? ¿Qué? Gracias a Dios Antes lo construían Todo por duplicado De momento deberíamos ir hacia allí Volveremos más tarde Y acabaremos lo que empezamos Solo tenemos que prepararnos mejor Primero acabemos con tus oscuros Venga No sé muy bien Cuál es el nuestro Cuál es nuestro objetivo ahora mismo Hemos activado eso, ¿no? En principio A ver Madre mía Me he dejado dos notas, tío Una, dos Y lo he mirado todo Más o menos De nuevo vamos a la superficie Y esta vez Vamos preparados Ulman hace bromas Sobre que nuestros pasos Hacen temblar la tierra Pero realmente La siento temblar Después de todo lo que hemos pasado Nada Ni nadie Nos detendrá El enemigo caerá Convertido en polvo y cenizas Así Es como siempre tratamos A nuestros enemigos Pero hay algo que me intriga ¿Por qué los oscuros No tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos Directos a su emboscada? Las extrañas Premoniciones Que me siguen atormentados Son cada vez Más siniestras Atormentando No atormentando Ahora vamos a la superficie Ay, no sé Tío, yo me he perdido Con vuestras explicaciones Los llevará directos A la estación Todo está operativo Y bajo control Aunque no sé Durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará allí Con un regalito Vale A ver si aquí dice algo Llegar a la torre De Ostantino Y configurar El sistema de guía De misiles Vale Nuestro futuro Ostias Tanques Con tu poder hay aquí Con todo esto Gobernaremos la tierra Una vez más No tendremos que vivir Como ratas Con el fuego Y el acero Nos ganaremos De nuevo El cielo Y el sol Podremos salir De la tierra Reconstruir Las ciudades Los túneles Del metro Volverán a estar Llenos De veloces Trenes plateados Todo será Sí Todo No soy yo La guerra Siempre nos ha llevado En la mierda Pues esto Vale Tú aún Tú tienes ciertos Principios Pero esto Lo ve a alguien Que le mola el robar Y olvídate Vale Joder Vale No nos desconcentremos Ardiom y yo Iremos a Ostantino A corregir la puntería Vosotros quedaos Y defended a Vladimir No voy a intentar Calcular las probabilidades De éxito Pero intentad Contactar con los nuestros Y pedirles refuerzos Cerca de la torre Seguiré en contacto ¿Está todo claro? Bien Vamos Ardiom Venga Buena suerte tíos Nos vamos a la torre de tele De telecomunicaciones De la tele Realmente Joder Con los mocos En la garganta Loco Ay ¿Me llevo el láser? Me llevo el láser Hay que destruir Creo que es el nido De esta gente De los oscuros Y todo el rollo Venga vamos Lo mismo de siempre Uno salva el mundo Con la mierda Por la cintura Y a nadie le importa Un carajo Bueno Tú no lo sabes tío Nuestro plan es como muy secreto Creo que ahora Creo que ahora Antes de leer Es el momento ¿Os acordáis del principio Del juego? Que estábamos subiendo Por una escalera Subimos hasta la superficie Y ahí nos atacaron Pues creo que estamos ahí Pero bueno Dice capítulo 7 La torre Que esta torre Por cierto La visité Creo que ya os lo dije ¿No? No me acuerdo A esta torre subí Por el simple hecho De que lo vi En Metro 2003 Y dije Quiero subir a esa torre Porque coño Es una parte Muy significativa Del juego ¿No? Miller y yo Abandonamos el tren Y subimos por el túnel Hasta el Teatro Corolev Estábamos cerca De la torre Ostankino Que es esta torre de aquí La de la televisión En las calles heladas Nos unimos Al resto De los comandos En la feroz batalla Que dio comienzo A mi historia ¿Os acordáis de esto? ¿No? Es el principio Tío Hola gente Que hace mucho ruido Para que los enemigos Nos encuentren Esta es la torre Tío Que maravilla ¿Qué? Me alegro de verlo Coronel ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? Formad un círculo Formad un círculo Círculo formado Ah no Aún no Estamos en ello Mantened la cama Madre mía El rayo Tiene que suceder Tiene que suceder Como veis Demonios Que puto asco Dane Tío Hola Venga Pues vamos Vamos No me estoy deteniendo Tú te estás deteniendo Ay Dios mío En la garganta Quedamos él y yo Solo ¿Sabes? No sé si hay notas Pero Oh Venga Vale Filtros irán bien Tío Y mascarilla nueva Que también puede ir muy bien Voy, 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 voy Estamos en la torre Tú Estamos en la base Ya Vale Estamos muy cerca Venga Hostias Joder Madre mía Tío Botiquín No me deja No sé si tengo que pulsar algo No tengo ni idea Tío Creo que no No me decía nada Se ha bogeado Cosa mala esto No me decía Botiquín No sé qué Ay Dios mío Venga Venga, venga, venga Concentración Didac No podemos Coño Podemos hacerlo Hostias Me jode porque es un poco injusto Este juego en general Cuando vienen hordas Es muy injusto Nunca tienes Esa posibilidad De hacerlo perfecto ¿Sabes? Siempre te van a reventar La cabeza Porque vienen 14.000 bichos A la vez ¿Sabes? No Dos a por mí Tres a por mí Tú Y el tío ese solo Ahí Venga, más ¿Por qué no? Viva la vida Botiquín Vale, vamos Vamos, vamos No, es que voy a correr Tío Paso ya de hasta pelear Casi, ¿sabes? No Tira, 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 tira No, no has terminado Vuelve ¿Cómo que vuelve? ¿Cómo que vuelve? ¿Loco? ¿En serio? ¿No puedo avanzar rápido? Por cierto La casita en la que me he metido Esa casita Es un control de armas Me encanta porque esta torre a la que vamos Me acuerdo que Es que está súper controlada Porque obviamente es la torre de la televisión general de O sea, esta torre es como La torre principal Desde la que se reparte La señal de televisión Rusa, ¿no? Entonces, es una cosa súper importante Es un edificio importantísimo Para tanto el gobierno Como en general todo, ¿no? Me queda un poco de café Así que voy a beberlo Mientras os cuento para Para putearlo Básicamente para cortar el rollo Que estaba comentando aquí Mmm Entonces Había Me acuerdo que llegamos Y había un control, ¿vale? Primer control Que te miran todo, ¿eh? En plan Como en un aeropuerto Igual Pasas ese control Y ya puedes acceder a la garita O a la zona, ¿no? A la casita Donde A la zona, al edificio Donde compras las entradas Para subir al edificio O sea, ya pasas un primer control Antes de poder comprar las entradas Entonces te dan una tarjetita Que la guardo por aquí No sé dónde está ahora Como una tarjetita de crédito Pero muy Mucho más cutre, obviamente Que es la entradita, ¿no? Y con eso Te vas ya Hacia la torre Te acercas a la torre Entonces hay Hay como una cola Hay como un Una zona cubierta, ¿no? Y Que haces cola ahí Y hay otro control Antes de entrar en la torre como tal Y es donde vamos ahora Es una segunda garita Así construida Para Poner ahí los controles Y otra vez Pues Pones ahí las maletas O la mochila O lo que lleves Te miran Que no lleves armas Que no lleves nada metálico Etcétera, ¿no? Y entonces ya puedes entrar Otra vez Me hace repetirlo todo, tío Esto es muy feo, ¿eh? Madre mía, tú Es que no doy ni una, tú No doy ni una Pero entre Lo mal que se mueven estos bichos Y lo mal que me muevo yo Es que no damos una ¿Ves esa garita ahí? Ya te digo Pero los vehículos No pueden llegar tan Tan cerca, ¿eh? O sea, los vehículos No están tan cerca de aquí Todo esto son jardines Y aquí no pueden entrar vehículos Pero bueno, el juego No puede ser Exacto, ¿no? Me cago en diez, tío Basta ya, por favor, ¿eh? Qué injusto Es este puto fuego, loco Vamos, vamos, tío Vamos Suero que aquí hay notas y todo, ¿eh? Pero pasando el tema Vale, recargando Qué feo sois, copón Madre mía, tío Pero vámonos Avanza, loco Avanza Es que estamos aquí perdiendo balas Cuando podríamos estar corriendo, tú Y si avanzo demasiado Si avanzo demasiado Me viene un Bicho Y me mado Todo esto Estos autobuses aquí No tienen ningún sentido Pero ninguno, ¿eh? A ver, más, 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 más Vale, no hay nada aquí Pues esto es Esto es lo que digo Aquí haces cola Esto era bastante distinto, ¿eh? También puede haber cambiado Esto representa que 2013, ¿sabes? Y podrían haberlo cambiado ya Pero no, no, era así La cola era así, tío Era básicamente esto Fui a cola Y había una garita aquí delante Había una garita enorme Donde te hacían un control Y entonces ya pasabas a entrar al edificio Y entrabas al edificio Y esto era básicamente un museo Esto de aquí abajo era un museo Estaba como la recepción aquí Todo aquí abajo Te explicaban un poco Cómo funciona la torre Que también funciona como Para ayudar a entender La meteorología Y hay sistemas que miden La velocidad del viento La temperatura, etcétera La humedad Y después aquí dentro Hay un señor Que os hace subir y bajar A ver O sea, quiero decir Hay señores Que están en los ascensores Que el típico ascensor de hotel Que hay un señor dentro Que solo pulsa los botones Se limita a pulsar los botones Y subir y bajar Siempre hay alguien Que está vigilando el ascensor Por decirlo así Pues aquí igual Para que tú no vayas Donde quieras, ¿no? Porque el ascensor Supongo que sube más rápido Era enorme esto, ¿eh? Eso son como 300, 400 metros De torre Eso es una barbaridad Vale, tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear El freno del contrapeso ¿Y eso qué hará? ¿Que subamos de golpe? Estamos locos, Robert Me acuerdo que en el ascensor Había una cámara Que miraba hacia arriba Y podías ver Cómo iba de rápido el ascensor Porque normalmente Cuando vas en un ascensor O no sé que sea de cristal No sabes lo rápido Y iba muy rápido Se te taponaba en los oídos, tío ¿Pero qué vas a conseguir así? A fuerza bruta Dispárale Con una granada Yo qué sé ¿Qué cojones? No iba tan rápido, ¿eh? No iba tan rápido El ascensor, ¿eh? Madre, el amor hermoso Vamos a morir No puedo hacer nada, ¿eh? Madre ¡Adiós! Joder Oh Qué bonito Estoy, bueno Casi muero por tu idea de mierda Pero bien Estamos en la torre El objetivo está cubierto De nueve saltas Vamos más arriba Cambio De acuerdo, Artiop Ahora tenemos que ver Cómo subirte ahí arriba Uy, Dios mío Ah, claro, yo, ¿no? Tú no, no Tú, que vas a subir Me he escondido Me he escondido En el ascensor Hasta luego Le he reventado la cabeza Ya no me jodas Oh, una nota A ver Vamos a pillar filtros Eh, nota uno Un difícil paso tras otro Subimos a la torre Venimos del subsuelo Y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes Que parecen muros impenetrables Los peldaños Están muy deteriorados Y se resquebrajan Bajo No bajar Bajo nuestros pies Parece mentira Que esto esté tan mal traducido El viento es tan fuerte Que parece que nos va a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro lugar Está bajo el suelo Ya es que de golpe Hemos pasado De estar en el metro Escondidísimos toda la vida A estar en la torre más alta de Moscú Que no Es la torre más alta de Moscú Y de las más altas del mundo Aunque sí No deja de ser una antena, ¿no? Pero Estoy intentando reconocer cosas Pero no sé si reconozco algo Hay árboles Hola Muy bien Muy bien, vale No puedo quedarme ahí Observando Vamos Un desastre, compañero Dios mío, cuánto has servido ¡Eh, eh, eh! Quita, hombre ¡Que de ti te es, coño! ¡Que de ti te irá! ¡Corre, tío! ¡Corre de qué! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Si me estaba barrando el paso ¿No? Estamos en la torre El objetivo está cubierto De nueve saltas ¡Vamos, más arriba, cambio! Vale, tengo que hacer esto Ya está No tiene más ¡Muere, montón de mierda! ¡Corre, tío! Cambiamos una carilla ¡Adiós! ¡Que me caigo! ¡Fuera! ¡Que me da igual! Está barradísimo Hacía un viento que te cagas O sea, era tal cual así No hacía tanto frío, obviamente Porque era verano Responde, Ullman Nos llamamos de arreglar A unos demonios Seguimos subiendo ¡Hertias! ¡No! Responde, Miller, Miller ¡Dispara, tirón, dispara! ¡Hancho, Miller, responde! ¿Lo he matado? Lo he matado El puto, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Se da, cabrón? Otra escena de mierda Porque nuestro protagonista No habla, ¿sabes? No está ahí ¡Hostia, estás bien! ¿Dónde te ha dado? ¿Dónde te ha dado? Déjame mirar, déjame mirar Alguien tiene bote ¿Quién no tiene bote? Típico Típica escena De Hollywood, tío Pero no El tío no habla O sea, nuestro protagonista No habla Por lo tanto La escena es Súper incomodísima Dice ¿Por qué no está hablando Mi protagonista? Me voy, ¿eh? Porque ya veo yo que Que si no lo hago yo No lo hace nada No nos servirá de nada Aquí arriba, Artiom Las nubes son demasiado densas Hay como más subamos Menos densas Tienes que subir tan alto Como puedas Y configurar el sistema de guiado Lo que me está diciendo No tiene ningún sentido Pero vale, ok Vámonos Hay que subir por aquí Madre mía Qué puto lío No reconozco nada Ya aquí, ¿eh? No reconozco nada Pero ya veis que estamos En zona de antenas ahora Ah, que hay una escalera aquí Espérate Vale, Artiom Cógete, ¿eh? Bien Ay, Dios Ay, Dios Pulsa ahí rápidamente Madre mía, tú La caída que hay aquí Claro, y esto lleva 14.000 millones de años No, pero lleva ya Que estamos en 2033 Lleva 20 años esto Sin ningún tipo de mantenimiento ¿Sabes? Además que ha habido una Una explosión No, una Unas cuantas explosiones nucleares Artiom No me jodas ¿Cómo vas a andar por aquí, compañero? Pero, Dios santo Qué puto miedo, tío Vale, por aquí Vale Tenemos filtros Cuidado Bajo lentamente Porque si no Si bajo así ¿Veis que pega como un salto? Es horroroso El tema escalera En este juego Tanto de mano Como normales Son horribles, tío Pero es que no mejoran En el Exodus son iguales ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¿Quién puede oírnos? ¿Quién puede comprendernos, tío? O sea, si os fijáis Estamos en la zona de ascensores O sea, estamos llegando ya A la zona más alta Donde se puede andar normal Después ya Toda esa antena Que aquí está destruida O sea, la antena Se iría para arriba Pero un huevo aún, eh Pero está destruida Cayó la mitad de la torre Bueno, la mitad no Pero una tercera parte Yo te diría que sí Hola ¿Qué tal, compañero? Perdóneme a usted Que le pillo la nota Nota 2 Me encuentro en la más completa soledad Tengo que encargarme De la parte más difícil Ya que no hay nadie A quien pueda asignarle Esa responsabilidad Nadie a quien pueda pedir ayuda El destino de la raza humana Está en mis manos Al igual que el destino De los oscuros Y a cada paso que doy Mi certidumbre Sobre la justicia De mis actos Se tambalea A cada paso que doy Me hago cada vez Más preguntas El tipo de preguntas Que solo Khan Puede responder Pero Khan no está aquí Estoy en la cima del mundo En total soledad Y veo las cosas Que no podría Ver desde ninguna otra parte Cosas que no podría Haber imaginado Siento la presencia En los oscuros Hombre, te acaban de Escuchar Te acaban de hablar Los oigo Imágenes extrañas Que nublan mi mente Ecos de pensamientos Alienígenas Retumban en mi cabeza Eh... ¿Dónde me he quedado? He mirado un momento El tiempo que llevaba grabando Que ahora lo vamos a dejar Después de esta nota Sé que los oscuros Pueden entrar en las mentes De los hombres Y volver locas A sus víctimas ¿Será eso lo que me pasa? Debo conseguirlo Debo mantener la cordura Debo disparar los misiles Espero poder hacerlo O sea, básicamente Nuestro Eh... Nuestro Eh... Objetivo Es romper El nido De los oscuros Básicamente Donde viven ellos Con un láser ¿Vale? Un guiado láser Y desde el D6 Seguramente dispararán Los misiles Que con mi láser Pues acabarán En el objetivo Que queremos ¿No? Pero bueno Esto ha sido El capítulo 16 De Metro 2033 Redux Supongo que el siguiente El 17 Ya será el último Quiero suponer ¿No? Queda mucho de juego Estamos en el final La torre es el final ya Entonces Seguramente No nos quede mucho gente Así que Yo espero que os haya gustado Mucho este capítulo Y nos vemos En el siguiente Que seguramente Si todo va bien Debería ser ya El ultimísimo capítulo Venga Adiós En el siguiente O Gracias.